Bueno, nos dirigimos, aquí en esta parte está la High School, el gatito manejando. Estamos en Glencoe, vamos un rato a ver si la playa, a la playita, a tomar sol nada más, porque creo que hasta el momento está prohibido, pero no sabemos todavía. Vamos a disfrutar el día que está bonito. Es hermoso el día, no sé exactamente cuándo está. Abroncear un poco ya que está muy pálido. ¿A qué? Abroncearte un poquito. Ahí está la High School de Glencoe, la parte de atrás donde están los campos y todo eso. Estamos por zonas, callecitas privadas, pero ahorita vamos a llegar a una calle principal. Esta parte, este es el único hotel que hay en Glencoe. Es un hotel que es un hotel de conferencias y a la vez se llama La Mansión. Hacen matrimonios, eventos, cosas así. Y es, y ha salido también en muchas películas. Una de ellas es la de, una de las últimas de Leonardo Di Carpio. Un dinero, algo de dinero, un millón de dólares, algo así. No me acuerdo exactamente el nombre. Acá está la mansión. Esta calle se llama Dosores Lane. En la casa la cogemos a 5 minutos. Aquí hay un centro de ancianos, de rehabilitación. Y como verán, las calles son así, tranquilas. Es una zona privada. Una zona privada. Lo que uno respira. Sigue firmando la mansión con alimentos. La mansión todavía da hasta acá. Porque hay muchos, muchos matrimonios que son al aire libre a pedido. Pero bueno, ahora con todas estas nuevas reglas que ha cambiado el mundo. No sé cómo se hará, pero... Para acá, para mi mano izquierda, hay una isla privada que se llama Morgat Island. Que viven muchos artistas famosos. Como Mel Gibson. Piazza, un jugador de los Mets. Billy Joel, el cantante. Oh Billy Joel. Varios artistas privados. Cantantes de música. Cantantes de música, orquestas famosas de rock y eso. Pero exactamente ahorita no me acuerdo. Tengo que hacer Google. Para hacer mi turno. La gente está haciendo su putin, su bicicleteada. Oh si, acá todo el mundo camina. Porque el calor ahorita está insoportable. Y no es nada todavía. Este es otro complejo de casas privadas. Que son... Esto es un templo... Intimo. Burkara. Es muy famoso acá en la isla. Muchos eventos de ahí, de su religión, de ellos lo hacen aquí. Y pues piden permiso a la ciudad a cerrar la calle. Como verán, la calle es de dos vías, nada más. Una de ida, una de regreso. Todo es una bocosa. Y no hay donde estacionar todo tanto. Acá a la mano izquierda tenemos el club de golf. De Naste, Glencon. Y acá... Uno de los santos clubes. Acá ya vamos a entrar a la playa. Esta es una entrada a la playa. A una de las playas de Glencon. Porque... Vivimos en una... En un canal, en una bahía. Todo playa por todos lados. No hay que verlo. No hay que verlo. No hay que verlo. Ok, un momentito.